El amor del disco que uno tiene, yo creo que uno lo hereda por lo que uno ve de chiquito. En mi casa había un combinado grande donde mi padre venía, compraban los discos y yo veía como lo ponían y toda la historia esa de lo que es el disco. Creo que al margen de gustarte los vinilos, obviamente tiene que gustar mucho la música. Si no me equivoco, el primer disco que compré es el Relax de VIRUS, que creo que es del año 84. Hasta el 2016 yo tengo, de todos los años, tengo mínimamente dos o tres discos, o sea que nunca dejé de comprar. Para mí el vinilo es único, no tan solo por el sonido, sino la historia por escuchar un disco. Uno tiene que tener todo listo, un lugar tranquilo, una mesa firme, una púa que esté en buenas condiciones. El hecho del tiempo que uno le lleva a abrir el disco con cuidado, sobre todo si es un disco nuevo, colocarlo y que la bandeja esté funcionando bien. Es todo un tema, no es como lo de ahora que vos haces un play y ya estás escuchando algo. Al margen siempre hablan del sonido, que para mí es un sonido único. Lo que tiene el disco para mí de diferente son dos cosas. Uno, la tapa del disco, que para mí es un arte, es un cuadro. Y dos, un disco de vinilo, yo lo considero como si fuese un máster de una banda. El vinilo es el vinilo y lo tenés que conseguir al disco y es original. Entonces eso lo hace único también para mí. Me encontré con que la película de La Guerra de la Galaxia sacaba una edición este año que era con un vinilo doble, con toda la música de la película y con holograma. Realmente lo hace algo llamativo. Yo no soy fanático de la saga, de la película, para nada. Pero me llamó muchísimo la atención y bueno. Todas las bandas históricas, ¿no es cierto? Que salieron en su momento y fueron hits. En su mayoría, te diría, más del 50% está sacando las reediciones nuevas en Picture List. ¡Gracias!